A mí me encanta saber qué pasa en mi ciudad, en mi departamento y estar bien informada. Para mí es muy importante saber de educación y familia. Yo quiero saber para dónde va el departamento y el futuro que le espera a mis hijos. La seguridad, los impuestos, cómo se mueven manizales y el departamento de Caldas es lo que más me interesa saber. Me gustaría saber qué hay para hacer en la ciudad. Me gustaría saber sobre diseño, modas y tendencias. Para mi trabajo yo necesito saber de actualidad, economía y gobernabilidad.